¡Hola! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo os voy a contar qué llevo dentro de mi bolso de la universidad. Yo normalmente me llevo o este bolso de aquí, que es un maletín marrón, o este bolso negro, depende del que me pegue más con el outfit del día. Según el horario que tenga cada día, me llevo o el iPad o el portátil. Llevo mi estuche porque a pesar de que llevo el iPad y el portátil, a mí me gusta escribir en papel y me llevo una carpeta con mi estuche. En este estuche suelo llevar subrayadores y algunos bolis, poquita cosa la verdad. Llevo carpetas que me encantan porque esta carpeta no me gustaba mucho el diseño que tenía, entonces le pegué esta lámina que ahora me encanta. Y en la carpeta, cuando abrimos la carpeta, lo primero que nos encontramos siempre, siempre, siempre es un papel que está suelto y diréis, ¿y ese papel qué es? Pues un organizador semanal. Yo desde que le descubrí me enganché y ahora no puedo vivir sin organizadores semanales. Es como una hoja donde sale de lunes a viernes y hueco, entonces tú vas apuntando ahí todas las cosas que tienen que hacer todos los días. Es como una especie de agenda, pero lo veis como todo más claro. Entonces yo llevo el de cada semana, voy actualizándolo. A veces llevo este organizador semanal que es mucho más profesional, veis que está como mejor hecho y todo, porque es como ya más serio, ¿no? Y este pues también me encanta, es como súper clarito. Además el tamaño es perfecto. También nos encontramos siempre aquí alguna nota, que la pego con un poquillo de fiso. En esta nota tengo apuntada cuándo son los exámenes de este curso y siempre voy poniendo muchas y después las voy arrancando. Que tengo aquí mi blog de notas, donde las voy cogiendo. Otra cosa imprescindible en mi bolso son las gafas de ver, porque yo estoy cegata y la pizarra y el ordenador, la diapositiva, no la veo sin mis gafas. Así que pues siempre me las tengo que llevar. A veces, muy a veces, llevo mi agenda, que es una agenda que tengo la verdad un poco descuidada, porque ya con tanto organizador semanal me voy a volver loca de tanto apunta a cosas. Llevo siempre un espejito y un monedero pequeñito con mi carnet de estudiante, mi carnet de conducir y varias monedas, por si me quiero tomar un café en la máquina de la universidad, tener siempre monedas sueltas. Y ya por último, siempre, 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 llevo una botella de agua, porque yo no sé qué es lo que me está pasando en la universidad, que me muero de sed. Siempre estoy bebiendo, bebiendo, bebiendo. Y bueno, esto es todo lo que llevo en mi bolso de la universidad. Me gustaría que me dejarais en los comentarios qué lleváis vosotras, que sea como imprescindible. Y ahora tengo una sorpresa. Y es que hay cosas de aquí que son de la misma página web, como los organizadores semanales, la lámina de la carpeta, el blog de notas. Pues tengo la sorpresa de que he conseguido un sorteo para vosotras y para vosotros. Podéis ganar una cosa de la página web, la que vosotros elijáis. Podéis ser algo que yo haya enseñado en este vídeo que queráis tener o cualquier otra cosa que os guste de esa página web. Entonces, ¿qué tenéis que hacer para participar? Pues tenéis que seguir a la página web en Instagram o en Twitter, en el que vosotros queráis. Y a mí, suscribirse a mi canal y seguirme también, o en mi Instagram o en Twitter. Tenéis que venir aquí y dejarme en los comentarios que estáis participando y qué objeto de la página web os gustaría ganar. Y me pegáis el enlace. Y el sorteo va a durar dos semanas desde que suba este vídeo y anunciaré el ganador en mis redes sociales. Espero que participéis un montón y qué bueno que tengáis suerte. Nos vemos en el próximo vídeo y os mando un beso gigante. ¡Adiós!